Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Amigos, mucha gente nos lo ha pedido y la verdad lo hemos pensado por mucho tiempo. Y hoy va a ser el día. Chicos, el día de hoy vamos a comprar una caja misteriosa en la Deep Web. ¡Vate a Deep Web! ¡Dale! Yo también. Mira, mientras no sean payasos, creo que todo está bien. Igual creo que comprar cosas en la Deep Web siempre es un riesgo, pero ya lo hemos hecho otras veces y creo que una caja es más leve que comprar un payaso en la Deep Web. Es muy emocionante eso, sí. La adrenalina como que ya se extrañamos. Tiene un toque de emoción, sí, pero no deja de ser turbio. Pero piensa que no es como la misma Mystery Books que puedes comprar en cualquier tienda. Exacto. Por eso. Chicos, yo me asegure, estuve investigando por todo internet y hay una página de la Deep Web donde hay cajas misteriosas que es bastante confiable por lo que estuve leyendo. Esta página se llama Onion Garbage. Nombre rarísimo, turbiaso. La basura de la Deep Web. Garbage.onions. Así que nada, por favor, chicos, acompáñenos a hacer la compra de la caja misteriosa. Amigos, ahora sí es momento de comprar la caja misteriosa. Vamos a entrar primero a la página. Ok, nos encontramos en el navegador de la Deep Web que es Tor. Vamos a poner el link por acá. Esta cañón como es súper específico, ¿no? Ah, sí, son puras letras raras. Ok, listo. Voy a darle. Amigos, vamos a entrar a la página de la caja misteriosa. Chicos, solamente le pido una cosa. Suscríbanse, ¿ok? Suscríbanse, que esto lo hacemos por ustedes nada más. Y por favor, un like al video. Nada más que eso, ¿ok? Vamos a entrar. Tres, dos, uno. Uf. No carga, boludo. Uuuh. Wow. ¿Qué? Fuck. Dios mío. ¿Por qué siempre es tan turbio este triple? Pero este, por ejemplo, no se ve tan turbio. Me llama la atención lo de Bitcoin y Ethereum. ¿Esto de acá? Ajá. Ey, se ve muy turbio esto. Sí. Muy turbio. Joyería de metales. Lo de la izquierda. Ah, no, sí. Uy, chicos, lo que está acá abajo, no les puedo mostrar qué dice. Dice una palabra con D, que estoy tocando arriba de ella, una palabra con A, muy turbia. Y estas falsificaciones, ustedes saben que en la Deep Web venden documentos falsos, pasaportes, todo eso, ¿no? Para viajar, tipo, ilegalmente. Documentos. A ver, miren esto, caja 436, 10 mil pesos, para que la gente venga de México, son como unos 600 dólares aproximadamente. Caja 132, 12 mil. ¿Habla de esta de 436? Ropa. ¿Ropa? Ah, te dice las cosas que son. Ropa. ¿Ropa de la Deep Web, cómo sería? ¿O ropa de quién? Puede ser ropa robada. Para mí, ropa de gente muerta, tipo, cosas, cosas turbias. Yo pensaría que es robada. Igual para 10 mil pesos ropa, debe de tener algo especial. Tiene cinco estrellas. Tiene una historia creepy, yo pienso. Pero tiene cinco estrellas. Caja 132. ¿Y por qué tiene número? No entiendo. Y además como muy aleatorios, ¿no? O sea, 436, 132. No hay una continuidad ahí. Igual los precios están raros, güey. 14 mil 500, 10 mil 700. Mirá, 19 mil 800, mirá. Juguetes. Ahora, ¿qué onda con las estrellas también? Boludo, pero ¿cómo sería todo esto, boludo? No entiendo. El tema, ¿quién te trae esto, mío? O sea, ¿qué te trae la caja, ponele? No sé. O sea, vos comprás acá, esa siempre fue la duda que tuve. Porque nosotros siempre compramos payaso y todo esto. Pero ponele, ¿comprás una caja así, no? Ahora, siempre está la posibilidad de que sea una estafa. No, y la otra es que ¿a quién le estás llamando? Eso, ¿quién te la trae, boludo? O sea. A ver. A ver, caja. Igual hay que comprarla más cara, como siempre, para mí. ¿O no? Mira. Ah, 25 mil. 107, mirá. 107, caja. 25 mil pesos, 107 que trae. Objetos antiguos. Dos estrellas. La 107 me vas a acordar al hotel de payaso. Claro. Al de la habitación. Es como un signo de eso, señal. Para mí es como ir por esa. Nada más por... Es como una señal. La otra tenía 4 y la otra tenía 5. Pero me gusta que... Me gusta el número, como por lo que nos ha pasado. Sí. El número es muy de las veas. Sí. Objetos antiguos también tienen otras vibes. Con las cosas compradas en la deep web, no sabes qué significan las estrellas. O sea, si... Claro. Dos estrellas puede ser que sea muy bueno, o cinco puede ser muy... O sea, no sé. Y te ahorras plata, amigo. Porque no es la más cara encima. O sea, vale 2.500 pesos menos. O sea, que... No entiendo cómo van a traerla. O sea, no entiendo eso. Ah, no. Yo tampoco entiendo. O sea, ¿quién la trae? ¿Cómo? ¿Dónde? Es que es donde nos estamos exponiendo. Sí, claro. Porque es lo que no sabemos. 100%. Bueno... Esa es esa, mamá. La 107. Yo igual digo, c*** de madre. Y esperemos que no sea una estafa. ¿Cómo justo hacer la 107, no? Bueno, amigos. Voy a comprarla de esta caja. Esto no se lo puedo mostrar porque pongo mi datos, mi tarjeta, mi dirección y todas esas cosas. Así que nada. Ahora les cuento qué onda. Amigos, buenas y malas noticias. La buena, ya compramos la caja. La mala, no sabemos si va a llegar. En este momento acá en México es unas 7 de la tarde. Y lo increíble, como está por pagar, decía que el envío era entre 3 a 4 horas. Una locura. O sea, tiene que llegar entre las 10 y las 11 de la noche. O sea, las cajas ya deben estar almacenadas y preparadas. O sea, simplemente las envían. Desde dónde la traen, amigo. No vas a saber de dónde la traen. Desde dónde y quién la traen. Eso es un riesgo también. Lo más importante es quién. Chicos, yo sé que es una locura lo que estamos haciendo. Pero es algo que siento que incluso ustedes que están viendo este video, sé que es algo que ustedes también harían y que si tienen la posibilidad lo harían 100%. Cosa que no tienen que hacerlo. Pero bueno, ahora nos queda otra que esperar. Ahí les vamos dando adelantos. Bueno, chicos, han pasado dos horas aproximadamente. Son las 9 de la noche, tengo mucha ansiedad. Hasta ahora no hemos escuchado nada, no hemos escuchado el timbre. Bueno, si escuchamos el timbre, llegó un pedido de domicilio que hicimos recién de comida. Pero acá andamos... Intentando sueños, amigo mío. ¿Vos decís que llegará? No sé, hay que girar. ¿Y eso? ¿No hay algo? ¿No escucharon un ruido fuerte? Hay que cerrar la puerta. O sea, como que cimbró un poquito, ¿eh? Igual no está demasiado raro. Ahora, ¿vino de este lado o vino de acá del jardín? No, de allá, ¿no? Sí, vino de acá. Es que yo sé... Yo lo sentí como... O sea, sí venía de afuera, pero... ¿Quién se venía de acá? ¿Qué opinamos, no? Sí, ni con si había alguien en la puerta. No, no, ya me fijaron, hay nadie. ¿No? ¿Y si checamos? O sea, si le damos una vuelta. Sí, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué opinan? Ven acá. Shh. Shh, shh. Shh, shh. Escuchan. Sí, pero se escuchan... Se escuchan como acá también, amigo. O sea, como todo ese sector. Oye, ¿qué me cuesta sumar al timbre? ¿Eh? ¿Eh? ¿No estás en al timbre? No. No, no, no. No hay nadie. ¿Hay algo? ¿Viste algo? Nada. ¿No se ve? No hay nadie, brudo. ¿Yo? ¿Eh? Otra vez. O sea, otra vez están jugando con nosotros. Siempre que entramos a la Deep Web, pasa algo. En la cámara. No hay que compraros una caja, brudo. Hay una caja, brudo. ¿Qué? No hay nadie. What the f... Mira. No, la concha madre. Es enorme. Está muy grande. ¿Cómo cuánto creen? Como... Pero miren, si hay cosas antiguas... ¿Cómo dentro esa mierda? Es enorme, madre. Con que no venga alguien adentro me muero, güey. Es que tiene el tamaño suficiente para... Pero, 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 pero no entiendo. ¿Cuándo la dejaron? No entiendo. Acá ya no está. ¿Ves? Debe ser el siguiente. ¿Pasa un auto? ¿Ese es auto? No. ¿Lo dejan? Ah, no, se pasó un auto. No, un auto es imposible para mí. Sí, no, eso no cabe en un carro. Pero adelanta un poquito. Pasó el largo. Ahí viene otro auto, ¿eh? Mira. Ah. Ahí está. What the f... A ver. ¿Cómo? Oye, entró. No. Está como rara la camioneta, amigo, ¿viste? Puede ser súper crítico. Tenía como una... Mira, mira la ventana ahí. No puedo creerlo. Ah, le valió un... A ver. No. Mira, tío, mira, mira. A ver los tipos, qué locura, ¿eh? ¿Qué es como se va corriendo, amigo? ¿Qué? No me puedo creer. Qué impresión. ¿Qué? Pesa, viste, ve, cómo pesa. Ah, lo... No. Fijate cómo en ningún momento muestran las caras. Ah, ahí tocan un timbre. Ahí tocan un timbre. No, se jalaron. Amigo, pero son profesionales, ¿viste? No, ahí es. Están corriendo. Trabajaban en 10 segundos. Lo sabían y todo. O sea, sabían perfectamente todo. Es súper ilegal. No tiene placas, no tiene nada. What the fuck. Mirá, mirá. Chao. Amigo. Está returbio, man. Vamos, vamos, vamos. Esperá, no, no. No, quiero hacer un video en YouTube, boludo. Tengo que mostrar eso yo. Amigos, acabamos de cortar el vivo para YouTube, que lo hicimos ayer, miércoles. Nada. Vamos, ¿no? Ya, vamos. Aquí se cala. Pero hay que organizarnos. Yo digo que nos organizemos, o sea, literal, abrir puerta, jalar, meter, porque así puede estar aquí. Yo ayudo a meterlo. Si quieres, boom, abre y los que tenemos mano, aparte, vamos a cargar. Ahora, ¿va a caber por aquí o mejor por el portal? A ver, a ver, ya hay. ¿Por acá debe caber? Sí, 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 dale. ¿Listos? Muy grande. Revenidos. Es que se acercó un auto. Pero como lento, güey. Va, vamos, güey. Vas, vas. Se ve que está pesadísimo esa mierda. Ayúdenles de atrás, parce. Ayúdenles de atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Está enorme. Cuidado, guarda las manos. Debajo, exacto, las manos. Está pesada. Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Yo estoy aquí agarrando. ¿Sí pasa? Sí. Uy, no lo sueltes ahí, parce. Bájela, bájela, está re pesada, mía. Espérame, 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 espérame. Vájese, directo, vájese, directo. Pesada. Es que mucho. Sí. ¿Eh? Sí, güey, y aparte tiene clavos salidos, güey. ¿Ah, sí? Sí. Sí, a mí tiene un olor. Ayúdame, 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 ayúdame acá. Tiene clavos, Ivani, bueno, ayúdame. No, 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 no. Guarda, va acá, eh. Va aquí, yo. Acá, no, güey. Ya, 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 bájala, bájala. Espérame, los dedos, los dedos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay. Ay, que la p***a. Creo que me castillé. Tiene clavos afuera, güey. Me clavé un clavo. Acá. Tiene un martillo, güey. ¿Dónde? ¿Dónde mi martillo? ¿Y? Encontré esto. Güey, güey. Es que me da miedo, me da miedo, directamente, que haya adentro. Pero mira, ¿sabes qué? La parte más débil es esta, güey. Entonces, es al centro, güey. Cuidado, eh. Cuidado. Pueden saltar astillas. Pueden saltar astillas. ¡Uuuh! ¿Se ve algo? ¡Mirá, boludo! ¡Haz uno de m***! ¡What the f***! ¿Qué? Ah, espérame, espérame. Espérame más, espérame más. Hay que ver la tapa, güey. Es imposible sacar cosas así. Hay que romperla. Soy mierda, soy mierda. ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, güey. No, no, no. ¿Qué pasa todo, güey? Espera. Métale. Métale unos... Cométale unos p***s ahí. Ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí. Duna, duna. Sí, a ver. What the f***, güey. Mira. Vamos. Ah, ok. Ya, ¿no? ¡Mierda! ¿Qué? Esta re turbio, ¿Vale? Esta re turbio, ¿Vale? Huele horrible. No, huele horrible, pero si... Esta podrido. ¿Que d**a boludo? No puedo creerlo. Mira. Yo creo que no hay que tocar. ¿Eh? Amigo, hay un coso que esta tapado. Huele horrible. No puedo creer. Estas son cosas muy viejas. Y huele a viejo, eh. Horrible. Pero veis, sí. No, eso es... Aguas, cabrón. Eso es sangre en serio. Eso es sangre de verdad, amigo. Eso es sangre de verdad. Venlo poniendo allá. Eso debe traer malas energías ahí. ¿Qué es eso? Yo siento que esto trae energía. Debe ser como ritualístico, como cosas poseídas. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza, amigo? ¿Viste la estrella? ¿Eh? La estrella en la cabeza. Es un pentagrama al revés. Se hace el diablo, güey. Para mí eso es brujería. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque siempre hay cosas de payasos. O sea... ¿Qué es eso? Ustedes piensan que ellos saben... El litio. Amigo, no... ¿Es viscoso o no? Es re parecido. ¿Estás pensando lo mío que yo? Amigos, la verdad es el líquido de... Traelo, traelo el jardín. Traelo, traelo por acá. La verdad es el líquido de... ¿Qué es eso? La mierda que nos echaron, güey. De que nos hicieron tomar. Tiene el mismo color, amigo. Chicos, creo que nos mandaron... A ver... Sí, güey. Sí es. Me recuerda. Literal me recordó. Ese día. ¿Qué es esto? ¿Por qué...? ¿Pero tendrá relación? O sea... O sea... ¿Qué es lo que digo el líquido? Es lo que digo. ¿Por qué siempre hay cosas de... De... De payasos? ¿Por qué la misma página de mierda? No, pero la mierda. Nadie puede. O sea, ¿entiendes que esto está jodido? Estamos jodidos. O sea... O sea, 100%... O sea, o es la misma mafia o... No, pero ¿cómo está linkeado este pedo, güey? No puede estar... O sea, no hay forma. Sí, sí, es lo mismo. Está medio gelatinoso, mirá. No puedo crearlo. Dejá eso acá. Dejá eso acá afuera. ¿Qué es esto? Ni toquemos la mierda esa, amigo. La mierda, cabrón. Mirá. Mirá, mirá. Eh, miren esto. Me traí alcohol. Mirá esta botella. 1891, dice. ¿Pero tú crees que se da el líquido de esa época? Mirá, dice... Academia Universal de Ciencias y Artes Bruselas. ¿Pero qué tiene que ver el líquido? Me trajo unos recuerdos de mierda, amigo. ¿Qué tiene que ver esto? No te preocupes si eso. ¿Qué mierda es esto? Ojo, amigo. Ojo, eh. Eso desenfocalo, bro. Parece de un animal. Sí, es de un animal. Es de un animal, amigo, eso. No, eso es un animal en serio. Es una por la menta, tal cual. Sí, es de algo. Sí, es de algo. Sí, es de algo. Sí, se ve. Y huele, güey. Cuerno re turbio. Yo creo que eso es lo que huele mal. Oh, carajo. No, güey. Sí, sí es, güey. Amigo. Eso está sacado de la cabeza de un animal. Güey, es de rituales todo esto. Es puro ritual. Esto pudo haber sido literalmente un sacrificio. Neta. O sea, yo digo que... Igual estamos re locos, amigo. Estar metiendo todo esto en casa, boludo. Después nos dejamos caer ruido. Mira. Sí. ¿Qué es eso? Diablo. ¿Qué trae yo? Es que andas a ver de dónde mierda sacaban estas cosas, amigo. Acá hay otro. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué? No, mames. No. No, mames. A mí es de un doctor. No. No, sí, güey. Pero no mames. A ver. No está grabado. Luego en estos años venían grabados los nombres. Adex. Hecho en México. ¿Qué años? No puede ser. ¿Qué años? O sea, entre líquido viscoso y esto de doctor, yo ya estoy pensando lo peor ahí. No tiene ningún sentido, güey. No tiene ningún sentido que todo esto está aquí. Esto es viejo, ¿no? Viejísimo. Es viejísimo eso. No lo puedo creer. ¿Hace año? Miren. Oye, hay un libro. Hay de todo, miren la caja. No estoy serio. A ver. No. ¿Qué dice? Técnica... quirúrgica. ¿Es uno de operaciones? No. Manual técnica quirúrgica. A ver. Pero ¿por qué mierda, amigo? Hay cosas de... Miren, miren, miren. Sí hay cosas de operaciones, tal cual. ¿Y eso de qué año es? No sé. Todo muy viejo. No viene el nombre. Barcelona, 1924. Técnica quirúrgica. 1924. ¿No viene el nombre? Como del propietario. Dice doctor Ondiviela Garriga, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de Barcelona. Igual esto puede ser un libro. A ver, vete hasta atrás. A ver si hay nombres o algo. Mira. No, es que esto es... Mira esto. Esto... Esto está muy, muy hardcore. Un error. Un error, güey. De hecho, hay otra bolsa. Uy, esto está super viejo. Mira los pechos, papá. Técnica quirúrgica. Técnica quirúrgica. Otro libro más. De lo mismo. Igual. Ah, este... Aquí. Este es el 1, mira. Y este es el 2. Este es el 1 y este es el 2. ¿Qué carajo es esto? Ojo mío. De eso también, eh. Parece ser sangre, güey. Es que eso... Es como santería, eh. No, es que eso es como... También como sacrificio. O sea, como de... Como de que sacrificas un animal así con eso. Sí, esa... Sí se ve como de santería. Lo me dices. ¿Qué hice? Sí. Amigos, no lo puedo creer. O sea, de verdad, no lo puedo creer toda la mierda que vino en esta caja. O sea, 100%... O sea, ¿entendés que está todo conectado a la deep web? Todo está manejado por la misma gente. ¿Se dan cuenta de eso, no? O sea, no es casualidad que ese líquido negro de mierda vino... Ese líquido mío no entiendo una mierda. O sea, es el mismo líquido del otra vez. Es el mismo, por eso. Amigo. Mira. No, eso ni lo toquen. Amigo. No puede ser. ¿Eso es un qué? Mira. ¿Y esto? Mira esto. Ay, mira las piernas. Ve esto. Todavía hay cosas, eh. Parece un muñeco. ¿Es un muñeco? Siento que es como un títere. Uy, no. ¿Qué es eso, boludo? No puede ser. Es como un demonio eso, eh. Como africano. A ver. Siento que sí hay como cosas de santería. Cosas de satanismo. O sea, ve. Porque hay unos demonios ahí. Miren, o sea, miren toda esta mierda. O sea, mírenlo. Güey. ¿Y este que hay algo aquí adentro? ¿Qué es eso? A ver. No, disculpe, no lo puedo creer. ¿Qué onda es esta? No lo puedo creer. ¿Qué onda es esta? O sea, ¿por qué siempre hay elementos de payasos? No, para mí lo más creepy es esto y los fueron. ¿Qué es eso? A ver, dale play. ¿Qué onda? ¿Cómo sigue eso? Ahí está el play, güey. A ver. ¿Qué onda? Uy, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Escucha. What the fuck? ¿Cómo respiración? ¿Quién? No, no. Shh. No, no. A mí, hola. Se está riendo. La risa. El Luli. El Luli, carado, el Luli. No lo puedo creer. ¿Por qué estás solo pasando? ¿Se paró? ¿Se paró? Se fue el audio. Sí, yo. Parado de la Luli, amigo. ¿Escuchaste la risa? 100%. What the fuck. Carajo. Wey. What the fuck. Sí me hace relación esto. O sea, encontré cosas de doctor, el libro de cirugía y ese audio ya confirma. O sea, no. Sí, pero ¿por qué vergas? Hay cosas que nada que ver con otra página. Es que nada que ver, güey. ¿Sabes qué? Es otra página. Es otro pedo. ¿Por qué estaría eso? Sí, pero tal vez el enlace está conectado. ¿Cómo saben que vamos a escoger esa caja? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cómo van a saber? Por las preparan. Para mí, que si se puede saber, decía juguetes. Acá hay juguetes. O sea, para mí nos iban a mandar, sea la caja que íbamos a comprar, traía todas las cosas que había. ¿El número no tiene nada que ver, amigo? ¿El 107? La primera de todas que vimos, ¿qué decía? Ropa. Ropa decía. Diego, bueno, no trae ropa como tal. No, no tiene nada que ver la primera caja con esta. Yo lo que creo es que lo tenían ya preparado. O sea, nos están monitoreando sí o sí. Está muy raro todo. Qué merudo. Dejame abrir esa mierda. No entiendo nada de esto. ¿No abre así como está? No, tiene una clave, amigo. Eso tiene como cosas adentro. Y cuando vos ponés la clave, se abre, amigo. ¿Quién es? Tiene algo, eh. Es un pendrive. ¿Como USB? Es un USB. ¿Cómo vas a hacer con la clave de eso, amigo, para abrirlo? ¿Por literal con el martillo, quizás? No. Es que la puedo romper. Nada más que sí. Ah, sí. Se puede romper. Es delicada. ¿No será el número de la caja? 107. No, porque tiene cuatro dígitos esta mierda. Boludo, ¿entendés que hay un USB? No, intenta. Intenta el número de la caja. 0, 117. O sea, ponle el 0. 0, 107. 0, 107. No, no, no. ¿Y algún año? O sea, porque un año entra perfecto ahí. Claro. El del libro. El del libro. Ah. ¿1984? No, no, no. No puedo creer esta mierda, eh. O sea, no puedo creer esta mierda. No puedo creer esta mierda. No, yo no puedo creer directamente nada. ¿Cómo? ¿Sabes qué creo? Que nos mandaron cosas como para hacer un ritual, tal cual. O sea, ¿por qué nos mandan esta con la menta, estos como ídolos ahí? Sí. Para mí el ritual ya está hecho y solo lo mandan como con maldiciones. O sea, yo siento que no está mal. O sea, está re embrujado, amigo. Yo no sé qué mierda. Aquí hay un año, dice 1924. ¿Cómo? 1924. 1924. No, boludo. Acá adentro tiene que haber algo importante. O sea, es un USB, ¿entendés? Acá debe haber fotos o algo, debe haber. Puedo probar. ¿Qué tal si es video de eso? Mirá, eso es un USB 100%. O sea, estoy viendo la parte de la entrada.